Hola, esta es la dirección del enlace que os ponía en el artículo. Entonces, bueno, por aquí nos cuentan qué ha cambiado en el modelo de certificaciones y por aquí especifican qué novedades hay y cuándo empiezan a aplicar. Como os decía, todas las certificaciones que tengáis ahora caducan el 31 de marzo de 2025. Bueno, todas las que sigan existiendo porque alguna desaparece. Una vez que nos certificamos desde el 1 de abril de 2024, cada vez que nos certificamos de algo, eso tiene una validez de un año. Cualquiera de las que teníais anteriores, al momento que hacéis el examen de actualización, también tendrá fecha de validez de un año desde el día que hagáis esa actualización. Veo lo que nos pone por aquí. Se supone que todas las certificaciones que tengáis actualmente, SAP va a detectar que os van a caducar y os va a enviar un mail diciendo que o que la podéis renovar haciendo un examen de actualización o que desaparece y os propondrá una alternativa o directamente que desaparece y que sepas que la vas a perder. Si las quiero mantener, para poder actualizarla, tengo que tener sí o sí una licencia válida de Learning Hub. Esto os lo pone aquí. Necesitamos suscripción a SAP Learning Hub, que esto sabéis que es un producto de pago. Bueno, aquí me explica un poco qué tengo que hacer para mantenerme certificado. Bueno, tienes que tener un universal ID que supongo que todo el mundo lo tiene y como os decía, hay certificaciones que podrán seguir siendo válidas a partir de la fecha, otras que se van a retirar y otras en las que nos va a proponer una certificación alternativa. ¿Cómo puedes consultar tus certificaciones y el estatus en el que están? Bueno, pues si nos conectamos en learning.sab a nuestra cuenta, aquí nos pedirá el universal ID. El universal ID que yo tengo, bueno, tengo unos cuantos, pero el universal ID que me pide aquí sería este. Aquí le pongo la password. Y aquí tendré que coger la identidad con la que tengo mi suscripción activa de Learning Hub. Ya ve que soy yo y lo que os decía, quiero ver mis certificaciones. Bueno, pues puedo ir por aquí y le decirle que quiero ver mis certificaciones. Y aquí deberían aparecer. Bueno, aquí me avisa de que el modelo ha cambiado, que las certificaciones caducan el 31 de marzo de 2025 si no hago nada. Y ahora no puedo ver mis certificaciones. Algunos de tus mails están vinculados a más de un universal ID. Esto en principio es imposible, con lo cual esto no tiene mucho sentido. Este mensaje, bueno, con un mensaje acento de soporte. Este, esto hace unos días me salía bien y ahora eso. Están actualizando algo o también yo estaba borrando varios universal ID que tenía. Pero precisamente lo que dice aquí es imposible. Yo no puedo tener linkado el mismo mail a distintos universos ID. Pero bueno, vamos a ver si me deja verlo por aquí, por Analytics. Se supone que si no es capaz de encontrarlo aquí, porque lo que dice por ese mensaje es que tengo alguna de las direcciones en las que obtengo, porque van vinculadas a mis certificaciones, vinculadas a varios universal ID, cosa que os digo, en principio es imposible, porque cuando yo linko un mail a una cuenta universal ID, es única ese enlace. De hecho, para deslinkar un mail de una cuenta universal ID, tienes que poner un ticket, etcétera. Todo lo que dice ahí, en principio, es imposible. Pero bueno, vamos a ver, entonces me voy a la parte de Analytics, porque bueno, yo como tengo una cuenta en la que soy administrador, pues por aquí vamos a ver si es capaz de recuperarla. Si la recupera, por aquí no la recupera en el otro sitio. Puede que es que esté cambiando algo. Pues aquí tiene pinta de que la recupera, porque aquí me está diciendo el número de licencias que tengo. A ver en la parte de certificaciones, certificaciones válidas. Vamos a ver si recupera. Pues tiene pinta que la recupera. 17, dos personas certificadas. Y aquí podría explorar los datos. Ya os digo que apareciendo esto por aquí, esto acaba de leerlo, con lo cual mis certificaciones siguen vinculadas a mi usuario y a mi universal ID. Si me voy a mi universal ID, aquí tendré los distintos mails. Vuelvo a entrar otra vez y le digo que me cojo otra vez el universal ID que toca. Y vamos a comprobar que los mails donde tengo vinculadas las certificaciones están en este universal ID. Bueno, aquí tengo, como veis, varias cuentas linkadas, pero la que me interesa realmente es esta de barra. Entonces aquí yo tengo un usuario S y un usuario P y creo que todas mis certificaciones las tengo o bien en uno o en otro. Pero bueno, lo vamos a ver. Como tengo aquí la parte de Analytics, le voy a decir aquí que coja todo el rango de fechas, desde el que tiene, y me voy a explorar los datos. Esto, como explicaba en un artículo anterior, esto es un cuadro de mandos que tienes para ver, bueno, el uso de tu cuenta de Learning Hub, pero lo que me interesa son las certificaciones. Aquí veis hay 26 intentos de certificación, algunas que no he aprobado, aquí hay dos alumnos, con lo cual habrá alguien más aparte de mí, y le digo aquí, explorar ratos. Esto es lo que me permite, explorar los ratos en bruto, de esto antes por aquí, como os decía, aquí aparece ambos barra h, el usuario, bueno, voy a filtrar y a quitar cosas. Le voy a decir por aquí que solo quiero ver lo mío, solo lo mío. Y yo realmente voy a fijarme en las que tengo actuales. Aquí el código de certificación me valen todas, las que están nulas no me hace falta. Son todas las que ha pasado. Y bueno, realmente por aquí podría ir eliminando columnas que no me hacen falta, pero bueno, con esto me vale. También lo que puedo hacer es, si yo lo que quiero ver realmente es el número de certificaciones que hay, lo que no es que las está recuperando. Aquí le voy a decir, oye, no me enseñe a los alumnos, enséñame las certificaciones válidas con los filtros que he hecho. Y aquí le digo que me enseñe ¿cuántos hay? 17. Pues tiene pinta de que es capaz de leerlo. ¿Por qué? Aquí no es capaz de leerlo, no lo sé. Bueno, pondré, si en unos días no aparece, lo pondré por ahí. Y bueno, como tengo acceso a esto, pues podría ver, le digo que lo quiero ver en formato tabla y podría ver realmente lo que os quería enseñar, la fecha de validez. Pues si yo le digo por aquí, pues ya tengo ahí el mail. Voy a decirle, por ejemplo, que me enseñe los usuarios. fecha de validez. Mira, fecha de validez. Pero voy a poner primero qué certificación es. Voy a coger el código de la certificación. El título. Para que veamos el nombre. Voy a coger también, voy a seleccionar por aquí, el usuario, que lo tendré por aquí. Voy a buscar el usuario y lo que quiere ver la fecha. La fecha también estará por aquí. Última dan, fecha, fecha de expiración. Hay algunas que las tengo actualizadas y otras que estarán pendientes de actualizar. Y aquí, esto es lo que quiero coger. Estos dos identificadores, estas dos cuentas, son las dos cuentas que tengo asociadas a mi mail con este número de Slidin. Estas dos. Si hay certificaciones que las hice con el usuario P y otras que las hice con el usuario S, pero aquí están todas. Luego, si ordeno esto por fecha de expiración, pues aquí veréis, hay algunas que pone 31 de marzo de 2025 que debería actualizar y otras en las que he hecho el examen de actualización voy a tener una fecha posterior a 31 de marzo de 2025. Bueno, pues aquí veis las certificaciones que tengo y el estado en el que están. Como os decía, lo suyo es que desde aquí yo pudiera ver el estado de todas las certificaciones y llevarme. Hay algún vídeo anterior en el que enseño cómo hacer una certificación, una actualización de una certificación en otro artículo. Os lo dejo también en las notas de este vídeo para que podáis saltar ahí. Y aquí lo que me tocará es en un momento dado si esto no funciona y no refresca bien. esto que me dicen no es real pero bueno, como he estado enredando mucho con el Universal ID y borrando cuentas y demás, esperaré unos días a ver si realmente lo tienen bien actualizado porque la información en el sistema está. y esto es todo. Había dejado de grabar el vídeo, lo había cortado y he dicho, bueno, voy a ponerlo del mensaje a ver antes de esperar nada y me he vuelto a grabar porque mirad lo que pasa si le doy al enlace. Lo sentimos pero el enlace no funciona. Pues nada, ya veré cómo me puedo poner en contacto con esta gente para que me aparezca bien la información de certificaciones en mi perfil.